para despepitando la mata de tamarindo a lo grande, no se lo pierdan eso, que zamarren, los frutos típicos de la región ay, llueve tamarindo estamos bebiendo un agua de naranjada limonada, ya con este calor uno disbarea, ya no se sabe ni lo que bebes pero si chicas, están despepitando dijeran y ahorita la mata de tamarindo a lo grande es que no me puedo agitar buscando, yo me infarto ahorita con estos calorejitos déjalo ahí, rayados los que van a quedar con los seguros a todos los que van anda ve, pues ya vieron chicas, ahorita están tirando el tamarindo a lo grande ve para allá, para arriba, ve producción enorme gamarindo es el agua de tamarindo ya vieron el trabajo que es chicas es lo laborioso y la verdad ahí hay una personita hasta la punta de la mata está amarriando la mata ni se alcanza a ver es tan difícil es tan difícil estar este desmorrando esto ay, padre dios, no me vaya a caer en sí acá me voy a tener que enjalar ahí está si no enseñan los mangos igual tantito, ve los mangos como están ya ves cargadita la mata está chica que tal y no me quito que tal y no me quito acá allá está frente a niño Si, si, pues cae un poco adentro y un poco afuera Truena mucho, dice el amigo, donde cae en la cabeza Ya vieron, para quienes no sabían cómo cortan el tamarindo Así es, alguien se sube, ve nada más Lo peligroso que es de Gabriel, desde abajo hasta arriba En calamar, que llegar a las ramas de allá hasta lo más alto No, hijito Y así llegas a decirle al ven de tamarindo ¿Cuánto es lo menos, Liz? Si no sabes, como dice uno, está muy caro ¿Cuánto es lo menos? Rebájame, hay unos 10 pesos Y eso es que, esto es nomás cortarlo Falta despulparlo, es limpiarlo Y a veces ya nos contaron aquí que, por ejemplo Bueno, yo soy un decir el dueño de la mata de tamarindo Pero yo no me voy a encaramar a cortarlo Yo tengo que hablar a alguien, o le pago O nos vamos a medias, como dicen Toda la cosecha vamos por mi tía, ¿verdad? Mitai, mitai, puños, pesullo Lo que tú hagas ya con tu parte Ya es muy tu vida Muy, muy tu problema Pero les repito, sí es laborioso y curioso Y también para ver crecer una mata de tamarindo Me muero, vuelvo a nacer ¿Cuántos años dice que tiene la mata? No, no crece ¿Cuánto? ¿Esta hay? ¿7, no? ¿9? ¿59 años? ¿Qué digo, qué es eso? 5 Yo chiquita y, y todas chiquitas más, yo llevo 16 Uy, ya es la mecha, dice Sí, la mecha No Y esto que está no betona, entonces la mata Ajá Todavía le falta en gruesa, digo yo Pero en lo que cabe, chicas, pues ya vieron, así es el proceso de Desvainar lo que es la mata ¿De qué? De tamarindo Nos vemos desde Comalcalco, Tabasco Besitos Ya saben, yo estoy reposando ahorita en qué? En chamaca fresca Con los frutos típicos de la región Nos vemos Adiós Ahí está el pueblo levantando tamarindo para acá, para allá Para desvainarlo y guardarlo con harta azúcar para tener todo el año Ay, ya traen, ya traen, agua con la niña Ahí traen, ya miren, más tamarindo, ve qué tanto, ve qué tanto Ay, qué bonito Ay, las cosechas, las bendiciones, miren, te van a decir que nada más vengo yo hasta alborotando aquí Miren Ay, 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 ve Vean Vean A ver, voy a pegar uno Ahí están, miren, chicos Un tamarindo, para que hagan su agua fresca Nada más que esto sí gasta mucha azúcar en el tamarindo Pues miren, chicas Esto es parte de la cosecha de tamarindo Y eso no es nada, dicen que ya la han estado zamarreando desde un mes antes Y cae, cae, no se acaba el tamarindo Bonito, es verdad Tradición familiar Estarás, respetando la mata de tamarindo a lo grande, no se lo pierdan Eso, que zamarreen Los frutos típicos de la región Ay, llueve tamarindo Estamos bebiendo un agua de qué Naranjada limonada Ya con este calor uno disbarea Ya no se sabe ni lo que bebes Pero sí, chicas Están despepitando, dijera yo ahorita la mata de tamarindo A lo grande Esperas, ahí está el pueblo levantando tamarindo para acá, para allá Para desvainarlo y guardarlo con harta azúcar para tener todo el año Es que no me puedo agitar buscando yo mi infarto ahorita con estos calorejitos Déjalo ahí Rayaos los que van a quedar con los seguros a todos los que van Anda ve Pues ya vieron chicas, ahorita están Que tirando el tamarindo a lo grande Ve para allá, para arriba Ve producción Enorme la mata Es el agua de tamarindo Ya vieron el trabajo que es, chicas Es lo laborioso Y la verdad, ahí hay una personita hasta la punta de la mata Amarreando la mata Ni se alcanza a ver Es tan difícil Es tan difícil estar este Desmorrando esto Ay, Padre Dios Que no me vaya a caer Acá me voy a tener que enjalar Ahí está Si no enseñan los mangos igual Tantito Ve los mangos como están Ya ves Cargadita la mata está chica ¿Qué tal y no me quito? Ah ¿Qué tal y no me quito? Allá están saliendo, están en un puntito Sí ¿Está de un lado? Sí Pues cae un poco adentro y un poco afuera ¿Truena mucho? ¿Truena mucho? Dice el amigo Donde cae en la cabeza Ay, ve, 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 ve Ya vieron Para quienes no sabían Cómo cortan el tamarindo Así es Alguien se sube Ve nada más Lo peligroso que es de Gabriel Desde abajo hasta arriba En calamar De llegar a las ramas De allá hasta lo más alto No, vejito Y así llegas a decirle al ven de tamarindo ¿Cuánto es lo menos? Dice Si no sabes ¿Cómo dice uno? Está muy caro ¿Cuánto es lo menos? Rebájame Y eso es que es nada más cortarlo Falta despulparlo Es limpiarlo Y a veces ya nos contaron aquí Que por ejemplo Bueno, yo soy un decir El dueño de la mata de tamarindo Pero yo no me voy a encaramar a cortarlo Yo tengo que hablar a alguien O le pago O nos vamos a medias Como dicen Toda la cosecha vamos por mi tía ¿Verdad? Mitá y mitá Y puñas, pezull Lo que tú hagas ya con tu parte Ya es muy tu vida Muy, muy tu problema Pero les repito Si es laborioso y curioso Y también Para ver crecer una mata de tamarindo Me muero Vuelvo a nacer ¿Cuántos años dice que tiene la mata? No, no crece ¿Cuántos? 57, ¿no? 9 59 años Yo digo, ¿qué es? 5 Yo chiquita y Yo llevo 60 Uy, la amistad dice Sí La mecha No Y esto que está novetona Entonces la mata Ajá Todavía le falta en gruesa Digo yo Pero en lo que cabe, chicas Pues ya vieron Así es el proceso de Desvainar lo que es la mata ¿De qué? De tamarindo Nos vemos desde Comalcalco, Tabasco Besitos Ya saben, yo estoy reposando ahorita ¿En qué? En chamaca fresca Con los frutos típicos de la región Nos vemos Adiós